Este fin de semana cierra con novedades para la vida de Shakira y Gerard Piqué. María Patiño, reconocida periodista y presentadora de Socialite, programa de Chimentos de Telecinco España, reveló que la mansión en la que la pareja vivió durante 12 años, está a la venta. Una vez que la periodista dio a conocer la información, las redes y por medios de todo el mundo entraron en shock al conocer la impresionante suma millonaria en la oferta. Sé de muy buena fuente que la casa está a la venta por 14 millones de euros, afirma María Patiño. Shakira y Gerard Piqué vivieron en su mansión durante sus 12 años de relación. La casa está localizada en Esplugues de Llobregat, Barcelona y Linda con la casa de Montserrat Bernabéu y Joan Piqué Rovira, padres del ex Azulgrana. Recordemos que fue en esta mansión donde Gerard Piqué le era infiel a Shakira. Dicho por ella misma en sus canciones y entrevistas internacionales. Como dato curioso, quienes compren la mansión en la que vivieron Shakira, Gerard Piqué, Milan Piqué y Sasa Piqué, deberán tener en cuenta que serán vecinos de los padres del exjugador, algo que no está en la letra chica pero se da por hecho. De quién es la casa en la que vivió Shakira en Barcelona durante varios años se daba por hecho que la mansión de Barcelona donde vivió Shakira con su familia, era de su unión conyugal con Gerard Piqué, pero lo cierto de todo es que la mansión siempre estuvo a nombre de la familia de Gerard Piqué y actualmente está a nombre de una de las empresas de Joan Piqué Rovira. Ya sea por llamar la atención o no, más sabiendo que Shakira llevó a la justicia la posibilidad de mudarse a Miami con sus hijos, antes de que la colombiana desocupara la casa, su exuegro le envió una notificación legal donde le pedía el desalojo de la mansión. ¡Gracias!